a los alejen este yohanan para punto presos ok como morar cómo lidiar con problemas todos 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 tenemos problemas y entre más cerca de este caso los problemas vienen más complejos pero lo importante aquí es que tenemos que aprender a lidiar con estos problemas porque todos todos son mensajes del creador son mensajes del creador no existe accidente no existe un accidente una hoja del árbol no se cae si no es bajo la supervisión total del creador muy importante este vídeo es de nivel avanzado para aquellas personas que están trabajando en semana en su agradecimiento muy importante antes de continuar no se olviden de hacerle me gusta este vídeo cuéntenos historias de monar a largo suscríbete al canal a largo de suscripción a una campanita hágale clic para que le contemos cuando los siguientes vivan este canal vengan cada suscripción cada me gusta cada comentario cada comparte muy importante su grupo de facebook en su grupo de whatsapp ayudan y avanza en la redención final así que clic 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 ok hoy vamos a hablar de cómo lidiar con problemas rabin ajma nos dice en su primera lección que hay inteligencia en todo el creador siempre está hablando el problema es que estamos durmiendo un ejemplo rápido yo voy a entrar ya en full a la clase la persona le da un dolor de cabeza a todos los datos de cabeza que es la primera cosa que hacemos importante aquí es una persona de una dice porque me duele la cabeza tomé suficiente agua dormir bien en la noche ayer que tengo que hacer para conectar la inteligencia de esta situación y mejorar y me enoje he tenido falta de monar en algún lugar en vez de salir corriendo tomar una pastilla eso es falta de monar estamos peor que animalito no poniendo atención a los mensajes del creador la situación aquí es regresamos al punto no es correr a la medicina para apagar los mensajes no es cerrar la puerta no es hacer situaciones que apagan nuestros oídos espirituales de saber qué es lo que el creador quiere de nosotros lo primero es preguntarse qué es lo que el eterno me está enseñando en esta situación muy importante muy importante no es salir corriendo la medicina a que nos callen los mensajes todo 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 viene de la supervisión divina hachka hapratit y a medida que vemos situaciones comenzamos a medir estas estas situaciones buenas o esta situación aparente ser mala aparente ser mala pero me sirve así que sólo aparenta pero me sirve pero me sirve pero me sirve todos nosotros como díaz estamos pensadas en los videntes de este vídeo de este canal están pensando trabajando en obtener fe verdadera en el creador y queremos estar escuchando los mensajes de él conectándonos a él por medio de plegaria por medio de agradecimiento por medio de silencio es una cosa muy importante el silencio no huya 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 y me gusta la música especialmente la música brestlef que esta es pero hay mucho muchas horas en mi vida y mi día que son de silencio observación hablar con el creador y tenemos que aprender a gozarlos muy importante en esos tiempos nos conectamos y escuchamos todos todos vamos a tener situaciones de frustración situaciones de ira situaciones de tristeza comenzamos a deslizar nuestra alma a lugares oscuros ahí cuando tenemos que poner los breques es decir como me va a ayudar mi situación si voy para allá y actúas usar la inteligencia de todo y comenzar a trabajar con eso muy importante a las situaciones los sentimientos son reales por seguro que lo son pero tenemos que aprender a controlarlos no somos animalitos y los animales realmente no actúan así como como muchos de los humanos actúan tenemos que actuar de najat con cuidado dice rabbi nahman en la elección 250 que hay que saber que hay todo tipo de sufrimiento que están presentes hoy en día pero la mayoría de ellos o por decir lo peor de todo es la falta de conocimiento espiritual el que tiene conocimiento espiritual conciencia espiritual se llama daat que tiene daat sabe que todo ocurre por medio de providencia divina y en ese momento va a saber que la mano del creador y no aporta el poder estar triste va a saber y va a tomarlo porque como dice joven el eterno da y el eterno quita y todo para 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 bien les cuento una cosa que a mí me pasa que no me gusta mucho pero en la situación y tengo que aprender a gustarme y me río cuáles barujas en no he tenido muchos problemas con caries yo no he tenido muchos problemas con caries pero tuvieron que hacerme un en inglés le dicen root canal me hicieron un trabajo en los dientes que tienen que taladrar y hacer un trabajazo no sé cómo se dice o root canal vamos a ver si lo encuentro que en el traductor root canal vamos a ver rápido que trabaja tratamiento de raíz del diente el problema es que la anestesia a su sirviente no le sirve no toma nada así que y tenía que hacerme el trabajo así que cuando era niño aprendí a convertir el dolor en placer un niño aprendiendo cosas no sé por qué aprendí a convertir el dolor en placer y ya tenía más de 20 años de no probar esa idea le pedí a mi doctor que se calmará que se fuera por un ratito yo lo llamara cuando estaba listo y eso es lo que hice reprogramé mi cerebro para convertir el dolor en placer el placer riéndome hoy día digo que fue una de las cosas más deliciosas que he experimentado en mi vida un trabajo de raíz en los dientes pero porque no puede ahora porque me puse a sufrir todo esto porque sabía que era para mi bien no fue vagancia no fue vagancia no es masoquismo sino que sabía que esta situación era para mi bien Hashem quería y lo necesitaba así que dije vamos a trabajar con el creador y usar la inteligencia de todo así que en forma cómica digo que la experiencia del trabajo dental que tuve que es trabajo de raíz fue una de las precios más ricas que he tenido en mi vida más deliciosa hay que usar la inteligencia y hay que conectarse hablamos anteriormente de Jiu Jitsu cuando viene la situación difícil en vez de pelear contra la fuerza es trabajar con la fuerza se puede, se puede ahora los dolores son reales como dije todos son reales, las dificultades son reales las pérdidas son reales, las dificultades son reales ahora es como lo tomamos trabajando con la inteligencia con mucha plegaria mucha plegaria sin pereza en vez de callar los mensajes del creador hoy en día mi situación de trabajo de raíz de los dientes lo puedo contar con una risa y yo lo puedo contar con una risa el mismo día porque como dije la anestesia no me sirve pero Hashem me dio la gloria que me dio la inteligencia de poder usar todo eso para convertirlo en una cosa placentera ahora una de las ideas de vivir en Emuná con Emuná perdón es decir todo viene con Hashem y voy a estar alegre voy a estar contento sirviendo al creador buscar los buenos puntos en todo encontrar los buenos puntos en todo y por eso también tenemos el reto de estar escribiendo nuestras peticiones escribiendo un catálogo de agradecimiento porque todos vamos a tener situaciones difíciles todos vamos a tener situaciones difíciles pero es cuando leemos cuando estamos en los tristes como estamos en el valle sufriendo en lo difícil y comenzamos a conectar la inteligencia de todos y vemos la supervisión divina en nuestra vida nos damos cuenta que todo lo que pasamos no es por vagancia no es accidental es para nuestro bien y para su gloria y eventualmente y ustedes pueden pueden testificar en eso también que cuando ven en el futuro o en el pasado situaciones que les pasaron anteriormente y lo tomaron y trabajaron con el creador con emuná yo lo he hecho situaciones difíciles horripilantes que pasé pero dije esto también es de Hashem y tuve que aprender a callarme tuve que aprender a tener forzarme paz encontrar los buenos puntos en todo cuando estaba por llorar ponerme a bailar no, no voy a dejar la tristeza la depresión que entre mucha, mucha plegaria y años después digo wow era la bondad de Hashem Hashem me estaba salvando y yo no lo sabía Hashem me estaba ayudando y no lo podía apreciar pero sabía sabía que era para mi bien y porque me aprendí a callar a quedarme quieto sepa que Hashem es Dios en od mil vado no existe nadie más que fuera de él y pude ver su salvación pude ver su ayuda porque puse mi fe en él y un proverbio un salmo que dice benditos son aquellos que ponen su confianza en él muy importante muy importante entonces como dije el título es lidiando con problemas hay que saber en vez de correr correr y tomar pastillas callar los mensajes del creador por decirlo así es aprender a entrar en hit body a encontrar tus buenos puntos y si tienes que forzarlos forzarlos pon música en voz alta vete al gimnasio a hacer ejercicio encuentra la inteligencia de todo y trabaja con el que te resuelve porque él te quiere él te quiere muy muy importante pero no se olviden de hacerle me gusta este video cuéntenos su historia de Muná cuéntenos su historia de Muná seguimos trabajando en el catálogo de agradecimiento y acción de gracia vamos a estar haciéndolo por favor ayúdenme compartan los videos ayúdenos monetariamente queremos avanzar queremos publicar unos libros ayúdenos monetariamente como dije comparte el video a Raimundo medio mundo muy importante Shalom Alejem que tenga una noche Coltuf chau